Ahí le va a estar nuevo papá, le preguntan, nadie me la ha podido resolver señor Juan, después de un rato de andar en el bochorno, al meter las velocidades, suena como si no metiera el clutch, ¿qué será? Ahí definitivamente es que hay que cambiarle la prensa, el kit se le llama, prensa, disque y pollarín, y si no se le quita, pues va a hacer los ronces de la transmisión adentro, porque es que le dan hasta que ya empieza a fallar o a hacer sonido de la transmisión, entonces no nada más es que se escucha, sino hay que ponerle atención porque suena, cuando empieza a sonar, oiga, hace un ruido, es de adentro de la transmisión, o hay que cambiar la prensa, porque tanto la prensa como los sincronizadores son los que hacen que trabaje como mantequilla la transmisión, estándar, ¿eh? Aclaro. Sí. No van a pensar que... Automáticas. Automáticas. Oiga, no, porque... No, 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 tonto, tonto, tonto. ¿Cómo andamos? Adelphes. 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 Adelphes.